¿Por qué vienes a buscarme? Si no sé qué vas a hablarme Si tú sabes que lo nuestro se acabó Déjame vivir mi vida Porque aún no está perdida Que no se apagó la luz del corazón Por eso ¿Quién eres tú? Para robarme mi risa loca ¿Quién eres tú? Para quitar la miel que hay en mi boca ¿Pero quién eres tú? Para romper la magia de mis sueños ¿Quién eres tú? Para pensar que sólo tú eres mi dueño No sé qué me está pasando Ni por qué yo voy callando Los embrujos y surtilegios del amor Quiero que el sol dé en mi cara Al abrir yo las ventanas Y deshojarle los pétalos a una flor Para vivir un nuevo amor Cuando un amor es sincero Y en los labios y en los labios Y en los labios hay un tequiero Que te penetra en los poros de la piel Y entre promesas y anhelos Acariciando mi pelo Despertando mis deseos de mujer Por eso ¿Quién eres tú? Para robarme mi risa loca ¿Quién eres tú? Para quitar la miel que hay en mi boca ¿Pero quién eres tú? Para romper la magia de mis sueños ¿Quién eres tú? Para pensar que sólo tú eres mi dueño No sé qué me está pasando Ni por qué yo voy callando Los embrujos y surtilegios del amor Quiero que el sol dé en mi cara Al abrir yo las ventanas Y deshojarle los pétalos a una flor No sé qué me está pasando Ni por qué yo voy callando Los embrujos y surtilegios del amor Quiero que el sol dé en mi cara Al abrir yo las ventanas Y deshojarle los pétalos a una flor Para vivir Un nuevo amor 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 Un nuevo amor